Pueblo de Puerto Rico, Ferdinand Pérez ya va a ser entrada, o sea, va a bajar de su oficina. Vamos, vamos a ir, estamos en vivo y a todo color, señores. Vamos, vamos, vamos a ver ahí, mira, ahí, ahí, ahí está, este... Si esas son las estaderas que Ferdinand baja para el show. Es la, es la cosa. Entonces, vamos a ver si viene Ferdinand ahí. Señora, señoras y señores, mire, y le tenemos una tremenda sorpresa. Mira qué bien. Porque Ferdinand, Ferdinand Pérez está siendo recibido por una serie de compañeros, los ejecutivos, el señor Lieberman, el presidente, ahí está saludando a Winter, ahí está saludando al señor Lieberman, a una serie de personas que algunos los conozco, otros de momento pues no. Ferdinand no se, no se esperaba eso. Qué bien. No se esperaba eso, señores, estamos en vivo y a todo color, Ferdinand. Oye, yo lo veo más bien que nada. Y se ve, se ve, y el pelito, echándole pelito ya, qué bien. Una serie de personalidades del mundo, ahí está la alcaldesa de Eloisa, ahí está Nino Correa. ¿Dónde está eso? Oh, vaya. Si podemos abrir bastante el tiro, un poquito más para ver... La escala de Bayamón se encuentra ahí, Ramón Luis. Oye, míralo ahí, sí. El honorable Ramón Luis. Señoras y señores, tremenda sorpresa para Ferdinand, él no se esperaba esto. El ex gobernador. Ese es Aníbal, ¿verdad? Sí, Aníbal. Aníbal, Acevedo, Vilán. Ahí está. Una gran alegría. Esa es doña, doña Wanda Rolón. Ah, sí. Se me parece, a la verdad que no sé. Se ve muy delgadita, pero sí. Sí. Ahí está Ferdinand saludando a todos. Él no se esperaba esta sorpresa. Ese recibimiento, ¿verdad? Ese recibimiento. Pues el de... Ahí está, miren, el comisionado también de la policía. Muy bueno. Ah, mira, Jerry Rivas, del Gran Combo. Está allí Jerry, sí. El alcalde de... Desde Josian, Josian, el alcalde de... Mira. El alcalde de San Juan. Señoras y señores, qué alegría para Ferdinand. Ahí está el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Ah, está el licenciado José Lozada. Ah, por ahí, qué bien. Una gran cantidad de personas, compañeros, que le dan el alegre de que Ferdinand regrese nuevamente. Luego de, ¿verdad? Esa batalla tan fuerte que tuvo. Ah, mira, ahí está el pastor Otoniel Fon. Ahí está Gary Rodríguez. Está confundido, está muy emocionado. Johnny Méndez, señoras y señores. Sí, miren, ese es Wanda, doña Wanda Rolón. Está más delgadita, ¿verdad? Está bella, linda y preciosa. Señoras y señores, Ferdinand Pérez. Ah, mira, ahí está Débora Martorell. Muchacha de venta también, el grupo de venta acá de Teleón. Ahí está Carmelito, Carmelo Rivera. Mira, esa es doña Wanda. Mira, doña Wanda Vázquez, señoras y señores. Esa es la ex gobernadora. Sí, la ex gobernadora, doña Wanda Vázquez. Sí. Ahí está, le está llamando. ¿Qué tal, Ferdinand? Wow. Ferdinand, qué sorpresa. Ferdinand, ¿qué tal, Ferdinand? Oh, ahí está, eh, Dalmau. Dalmau. ¿Sabes si te oigo ahora? Sí, ¿no? Te supone que te puedo oír. Ferdinand, aquí estamos, Ferdinand, aquí estamos. Qué bueno saludarte. Pues aquí estoy, este, no sé ni qué decir. Estoy súper impresionado, impactado, este... Ferdinand, para que tú veas como el pueblo te quiere. Tantas personas importantes, esto es increíble. Estoy, estoy muy, por lo que muy impresionado, agradecido de Dios. Y, bueno, contento porque finalmente regreso y regreso con fuerza y deseoso de servirle a Puerto Rico. Así que... Mira, Ferdinand... Ferdinand, eh... Gracias, Comay. No, gracias a ti. Oye, te ha crecido pelo, te ves bien, te ves con más libritas, tú sabes. Te ves muy bien. Un poquito pelo ya. Echate un poco. Qué bueno, Ferdinand. Mira, de aquí ahora vamos a pasar a Jugando Pelota Dura. Usted tiene el mando ahora. Adelante. Jugando Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Señoras y señores, que regresó. El camino es difícil, pero se puede. Hay que tener fe. Hay que tener mucha ayuda familiar. La sanidad llega porque llega y pasas el tramo a Amargo. Con más fuerza, digamos, hace un trabajo de mucha más calidad. Gracias, señora. Gracias. 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 Gracias, Miguel. Pedrito. Gracias. Gracias, hombre. Vamos a tener salud. Vamos a tener saludos. Vamos a tener saludos. Vamos a tener saludos. Padre. Dios mío. Gracias por venir. Los salvos de bien para acá. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Que los han estado esperando durante toda la tarde para recibirlo. Mucha gente que realmente lo aprecia, lo quiere. Y han estado con él todo el tiempo a su lado durante este proceso tan complicado. Y tan difícil, pero con la fortaleza de Ferdinand Pérez, hoy lo tenemos aquí de vuelta con todos nosotros. Estamos esperando para darle un abrazo y entregarle el batón para que él retome su programa jugando pelota dura. Y ahí sigue Ferdinand saludando a todas las personas que están esperándolo. Todos, muchos han sido colegas, han estado aquí, han venido a hacer entrevistas. Su familia está también aquí. Su papá ahora mismo en pantalla. Su papá lo está abrazando en estos momentos. ¡Ay, qué bello! Su hermano, su hermano, su papá, ahí están juntas, juntos lo están acompañando aquí al estudio principal. Y nosotros estamos aquí listos para recibirlo, aplaudiéndolo con mucho amor y mucha fuerza. Bienvenidos a un ser extraordinario. ¡Bienvenidos! ¡Eso es! Aquí está tu equipo. Ferdinand, aquí oficialmente es el momento, es el momento de darte la bienvenida de nuevo y pasar el batón a quien mejor lo llevas. Quédate con él un rato. No, es tuyo, es tuyo. Bueno, la verdad es que... Mil gracias a todos. Estamos contigo. Estamos aquí, estamos juntos. Estamos aquí. No, no, estamos juntos. Ya, ya, estamos juntos. Pa'lante, pa'lante. Estamos juntos, Ferdinand. Pueden venir a abrazarlos todos. ¡Vamos a abrazarlos todos! ¡Venga, venga! ¡Alex! Llegó el campeón. Este es un momento de alegría, Ferdinand. Vamos a estar, mira, ya estamos aquí listos. Te tengo que dejar las lágrimas estas ya que ya te he hecho un llorón, baila. Imagínate, pa' que Mayra llore. Bueno, mira, primero quiero decirle lo contento que estoy de regresar. Estoy... Primero, quiero dar las gracias a toda la gente que ha llegado hasta aquí hoy. Ha sido impresionante. Todo... No puedo ni mencionarlos por sus nombres, son tantos. Es una cosa maravillosa. Me emocionó muchísimo ver a toda esta gente aquí sacando de su tiempo, viniendo de tan lejos a darnos un cariño, un abrazo. Y de verdad, Ferdinand, ellos estaban contando las horas para regresar al estudio de Pelota Dura. Sí, oye, y no olvides algo, son los portavoces de todo un país que ha estado detrás de ti todo el tiempo. ¿Sabes? Gracias. Segundo, pues quiero dar las gracias a todos ustedes. Voy a ayudar por ahí. Ah, ¿verdad? Yo tengo un micrófono. ¿Quieres tu micrófono? ¿Lo tienes? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que tienes un micrófono? Y Ferdinand, para ayudarte ahí, para que empieces, jugando Pelota Dura te necesitaba. Así que gracias por llegar. No solamente jugando Pelota Dura, el pueblo de Puerto Rico que nos está viendo ahí. Gracias. Se me caen los pantalones. También te los agarramos. Este, bueno, quiero primero pues darle las gracias a todos ustedes, han hecho un trabajo espectacular. Ustedes han hecho un trabajo tremendo. Los vi todas las noches de principio a fin. Estabas ahí con el batón. Y quiero dar las gracias porque echaron el resto de mi ausencia. Dar las gracias a todos los técnicos, camarógrafos, a la presidencia del canal, la gerencia, todo el mundo se portaron de maravilla conmigo en este proceso. Estudinand, tú nunca estuviste ausente. Sí. Estuviste presente y el pueblo constantemente se hizo sentir a través de todos nosotros y para nosotros es un honor estar a tu lado. Gracias. Igual para vos. Y quiero, gracias Mayra, de verdad que sentía eso en todo momento. Segundo, pues quiero dar las gracias a la gente, al público. Ha sido una cosa tremenda. Todo el cariño que me han enviado de todos los niveles, de todas las clases sociales, de todos los rincones. Me mandaban a veces, los domingos a veces, yo estaba con mi esposa y me llegaba un video de alguna persona dentro de una iglesia que aparecía el pastor o el líder o el cura mencionando, vamos a incorporar a Ferdinand en la oración de hoy. No, eso es. 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 Porque era por todos lados. Y, obviamente, he recibido una experiencia de vida que, sin duda alguna, te cambia la vida por completo. Es una experiencia única, pero me siento con unas ganas de vivir. ¡Ah! Eso es. Mira, y eso es, vamos a ayudarlo. ¡Ay, Ferdinand! Eso es la energía, la energía de nosotros en Pelotadura, la energía de todos tus allegados, la energía del país que está acompañando. Y eso es bueno, lloras, tienes que llorar. Y, Ferdinand, quería decirte, durante todo este tiempo, desde que tú hiciste ese anuncio, que nos partió el alma, la realidad es que todos nosotros nos hemos encontrado todos los días en la calle, tanta gente que te ha enviado bendiciones. Y no solamente a ti, que nosotros, yo las he sentido yo. Yo las he sentido yo cuando la gente te dice, Dios los bendiga a ustedes por ser parte de ese equipo también. Eso ha sido tan maravilloso. Yo, mi familia, que no te conoce, nosotros tuvimos unas vacaciones recientemente, y cada iglesia que mis padres se encontraban en Ecuador, paraban y daban rodilla por tu salud. Porque, ¿sabes qué? Y eso lo hizo no solamente mi familia, lo hizo mucha gente en Puerto Rico. ¿Sabes qué? No, no había duda de que este día cierto iba a llegar. Así es. De que nos íbamos a agarrar todo de las manos y que te íbamos a ver llegar otra vez con toda la salud que Dios te había devuelto. Y yo creo que todo el país hoy está con nosotros dando gracias por este momento cierto que llegó. Y qué bueno que, adelante, Alex. Qué bueno, qué bueno porque ha sido un ejemplo y básicamente una ayuda para cientos de personas que están pasando por el mismo proceso que tú. Ha sido un ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de valentía. Y la gente se siente muy agradecida de cómo tú has afrontado este proceso. Cuando yo voy a la calle, están contentos, están orando por ti y se desbordan en amor, en oraciones. Y de hecho, tuve la oportunidad de tirarme a la calle y básicamente conocer el sentir de nuestro público. Y ahí está. Ferdinand, Puerto Rico te necesitaba. Me alegro que esté de vuelta. Bienvenido, Ferdinand. Yo he orado mucho, lo he tenido en oración y estoy tan contenta por su victoria. Bienvenido, Ferdinand. Te estábamos esperando porque se necesitaba alguien como tú todos los días ahí en ese programa. Ferdinand es fenomenal, este es bueno. El ejemplo que él ha estado brindando al país, a todas aquellas personas que de alguna forma u otra hemos sufrido con él, pero hemos tenido familiares que también han sufrido. Nos ha hecho tener mucho más fortaleza. Palante siempre, meta mano. Bienvenido, Ferdinand, mi amigo del alma. Sé que vas a llegar con más fuerza. Es una persona íntegra y clara. Es un hombre que siempre nos trae la verdad. Y se nota que tiene gran interés que Puerto Rico eche hacia adelante. Bienvenido, Ferdinand. Y qué bueno que regresaste. Me encanta el récord que tiene. Que siga la carrera. Seguimos dando honrones. Bueno, ya finalmente aquí, ¿no? Precisamente por esas expresiones de la gente que nosotros aquí estamos todos los días haciendo este trabajo, ¿no? Buscando la forma de llegarle al público en Puerto Rico con información que quizá no obtienen en otros lugares, ¿verdad? Este debate que sostenemos aquí todos los días, que a la gente la apasiona, le encanta. Donde quiera que yo me meto, todo el mundo lo plantea y me lo trae. Pues lo hacemos con grandes esfuerzos, ¿verdad? Pero vale la pena porque al final del camino la gente lo agradece. Y yo, pues, no sé si he podido demostrarles a todos los que han venido de tantos sitios mi cariño, mi afecto y mi agradecimiento por haber hecho lo que han hecho de sacarle su tiempo hoy hasta acá. Veo a Nino aquí que me escribe todos los días en la mañana, me manda un saludo todos los días. Me manda un mensaje especial, este señor es una figura. Y tantos otros que me escribían desde temprano dándome mensajes de motivación. ¿Tú sabes quién es uno que se levanta como a las 4 de la mañana? Losada. No soy yo. Ay, Losada. Losada no duerme. Ay, Dios mío, Losada. Yo me levanto muy temprano, primero que consigo un mensaje a losada a las 4 y media de la mañana, a las 5 de la mañana. No le digo. Y así por el estilo mucha gente. Pero quería desarrollar algo que no quiero que se me olvide porque sé que hay tantos invitados y tanta gente que quiero discutir, conversar con ellos. Esto que me ha pasado, que he descubierto a lo largo de este proceso que el cáncer ha tocado a... Bueno, hemos escuchado la frase que en cada familia hay una persona que ha dado cáncer. Yo tenía el privilegio de que nadie en mi familia le había dado cáncer. Nadie. Y entonces yo soy el primero en este proceso y yo repetía la frase, pero la repetía como todo el mundo, pero no la había vivido. Y ahora que pasé por esta experiencia del cáncer, he visto la enorme cantidad de gente que padece de esto y la enorme cantidad de sobrevivientes que hay, ¿no? Y entonces, pues, yo quería decirles a todas esas personas que obviamente me siento como ellos. Esto me ha cambiado la vida. Yo me siento un hombre totalmente distinto con otra perspectiva de vida. Y como les decía, tengo unas ganas de vivir tremendas, pero al mismo tiempo estoy tan agradecido de lo que ha pasado porque la experiencia que me ha dado todo esto me ha enriquecido. Yo soy otra persona, entonces tengo un contacto directo con Dios que no lo tenía, ahora lo tengo. Amén. ¡Divino! ¡Divino! ¡Valora a mi familia diez veces más de la que la valoraba antes! ¡Vale! ¡Ingrid! Estamos aquí, está aquí, Ingrid está aquí. ¿Dónde está Ingrid? ¿Dónde está Ingrid? ¿Dónde está Ingrid? Mi esposa, mis hijos, mi madre que está ahí. ¡Ingrid, ven! ¡Ay, Ingrid! ¡Ven, ven! ¡La voy a buscar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡La busco, la busco! ¡Compra, cesó! ¡Mira quién te va a soltar! ¡Lo voy a llevar hasta ahí! ¡Lo voy a llevar hasta ahí! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Esta campeona! ¡Ahora sí! ¡Esa sí es una campeona! ¡Esta campeona que ha estado conmigo! En cada segundo, ¿no? Recuerdo cuando nos teníamos que ir a la radioterapia, que aquí está el doctor, vi el doctor Roberto Santiago por ahí, ya mismo hablaremos con él. El doctor me dijo, ¿a qué hora es que él coge la terapia? Y yo la quiero coger bien temprano, bien temprano, a la primera hora, a la seis de la mañana estaba allí. Eso duraba, la radioterapia fue un proceso corto, era un proceso de quince a media hora. Y yo le decía a Ingrid, chica, quédate en casa, si hay un momentito, yo iba allí, nunca, todos los días a las seis de la mañana conmigo, fue a las 33 terapias conmigo. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, si les cuento, no termino. Gracias. ¡Ay, qué bello! Este, y así, sigo por ahí cogiendo. Ya ustedes saben que hoy va a ser un día difícil. Pero, mira, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello! ¡Ay, ay, ay! El papá y el hermano, el hermano de Ferdinand. Estos dos, pero no fallan nunca. No sabía que ustedes venían para acá tampoco. Este, esto, pues, nosotros tenemos una relación de que nos hablamos dos o tres veces al día y no hay un día que pase que no nos hablamos y no nos llamamos. Imagínense en este proceso cuántas veces estuvieron conmigo. Así que, esta, esta, lo que les decía, esto provoca que la familia se integre como nunca antes se había integrado. Así que, gracias, papi. Gracias, Cali. Los quiero los dos. ¡Claro! Ese papá, Bichar. Ese papá con él. ¿Tú sabes, Ferdinand, que yo había estado pensando? ¡Ay, llega Ferdinand ahora! Y ahora que hace... Gracias, gracias. Llevamos un regalito que ha hecho. Y descubrí que no, que no necesito darte un regalo, pero necesito mostrarte algo. Ajá. Este librito, este es un librito que yo tengo desde el 2008. Ajá. Este está bien arrugadito porque lo he llevado en mi vida, en cada momento difícil de mi vida. Y este es la no, la no, la no... La novena del libro. Del Divino Niño. Ok. De la cual yo soy devota y mi familia también. Ajá. Y este libro ha estado con nosotros en los momentos duros, en los momentos felices. ¡Qué bueno! Y yo te lo quiero obsequiar. ¡Wow! Gracias. Porque... Yo sé, porque yo le he pedido con fe de que esto es una cosa real. Muy gracias. Le va a haber una pausa. Le va a haber una pausa obligatoria y tengo que venir porque estamos haciendo un programa. Y más rápido. Hermoso, sumamente emotivo. Y no se acaban las sorpresas, seguirán las emociones, porque el estudio está repleto de invitados especiales que usted no se querrá perder. Además, ¿cómo fue el proceso de recuperación de Ferdinand? Las terapias, las simios, ¿qué pasó cuando no estuvo en el programa? Hoy llegan los doctores que estuvieron a cargo de su salud y él mismo nos narra lo difícil que fue el proceso. Se quiere enterar, ¿cuál fue el secreto de su sanación? Tiene que mantenerse conectado con nosotros en este programa especial de Jugando Pelotadura. Bueno, regresamos a Jugando Pelotadura. ¿No decía eso hace cuánto tiempo? Ferdinand, antes, no lo decías hace tiempo, yo estaba loca por escucharte. Pero sabes que hay dos personas que son muy especiales para ti que también están con nosotros y queremos llamarlos para que te puedan saludar porque son personas que han sido parte de nuestro grupo. Claro, como va a estar en el puente deuses en este programa. Qué buena sorpresa, qué buena sorpresa. Te echando pelo. Ya tiene una mata de pelo. ¿Qué ustedes hacen aquí? Bueno, porque nos podemos faltar y tú sabes que independientemente de las competencias artificiales de los canales, ellos sabían que yo tenía que estar aquí para darte la bienvenida, igual que Leo nos sentimos muy contentos de verdad porque Felinan, como tú estabas diciendo a veces la vida nos envía unos regalos extraños en empaques raros en empaques raros, yo siempre digo pero es para algo, y ese empaque raro a veces cuando lo abres resulta que te trae maravillas esto es increíble, la gente no sabe, esto está lleno cundido Leo yo no voy a hablar mucho eso no es lo tuyo vale, saca tu papel ahí sometido te traemos unos recuerdos estos claro que lo he logrado me alegra verlo ustedes dos aquí, ustedes son hermanos míos de alma, ustedes lo saben que yo los quiero mucho la pasamos muy bien aquí y no solamente la pasamos muy bien aquí, sino que cuando también salimos de aquí la pasamos muy bien tratamos de encontrarnos como buena familia que somos así que estoy muy pero muy agradecido que hayan venido y es una grata sorpresa y verlo ustedes y ver a toda esta gente pues ya tú sabes, me llena de gran emoción tú sabes Felinan que lo maravilloso que para ti es tener una familia que te apoya un equipo que está ahí cerrando filas y mucha gente que te quiere hay que recordar que el cáncer es una epidemia en este país, hay mucha gente allá afuera que necesita apoyo de sus familias de sus vecinos que necesita apoyo médico apoyo del sistema y que le dé los servicios adecuados es bien importante y por eso además de que me alegra mucho que estés aquí que ya estés superando esa etapa pues pedir por los demás de verdad nosotros tenemos que apoyar eso y tratar de ver de qué modo se puede mejorar yo sé que esto es un foro en otros foros de televisión y de medios de información es importante que nos dejemos caer esto y tú sabes que me alegro que hayas traído eso porque ahorita vamos a conversar con el grupo de médicos más cercano que estuvo en todo este proceso y me decía una joven que me estuvo atendiendo por semana en el proceso de la radioterapia usó esa misma frase que tú planteas y a mí me dice yo llevo como 15 años trabajando aquí pero los últimos 5 o 6 años esto es una epidemia el cáncer o sea la cantidad de gente que todos los días lamentablemente recibe esta noticia gente en perfecto estado de salud como estaba yo yo estaba en perfecto estado y que le puede pasar a cualquiera porque tú decías que no hay historial de tu familia de cáncer o sea que te cuida bastante bien te cuida muy bien así que es un tema que sin duda alguna ahora después de haber vivido esta experiencia lo vamos a poner en primera fila y lo vamos a poner en vitrine y vamos a empezar a discutir y buscar la forma de que tanto los que ya pasaron por eso como los que están pasando por eso ahora mismo pues puedan tener nueva información y que el sistema mejore los servicios que el sistema mejore el de atención el trato digno a los pacientes como se lo merecen y claro está el vecindario las comunidades apoyen a las personas enfermas en sus comunidades familias no dejen a sus viejos a sus familiares solo pasar esta etapa que es complicada gracias a que hay una familia maravillosa Ingrid que eso es toda una secreta esos muchachos no hay duda vamos a entrevistarte entonces estás integrado full ya está desde hoy desde hoy empiezo el juego ya tú sabes mira que estás ¿ustedes lo conocen? ¿y te vas a dejar el look o vas a dejar que... pues no sé mucha gente dice que me lo dejas así pero realmente cuando me miro en el pelo me voy a ver feo pero eso no va a cambiar con el pelo mira Ferdinand déjanos este look a mí y a Alex yo te encuentro yo te encuentro muy guapo yo te encuentro muy guapo mira no quiero el tiempo se va volando y hay tres figuras aquí que aprecio mucho y los quiero son estos estos líderes que están aquí déjame ir donde ellos un momentito porque se está muy lejos y no quiero aquí está el pastor Doniel Fon pastor ¿cómo estás? todo bendecido bueno pastor ¿cómo estás? gracias por venir padre que bueno siempre nos vemos más que una o dos fechas al año pero fíjense está bien o bien yo te veo más yo te veo más es correcto creo que es bueno que estés aquí celebrar este rato contigo este tiempo de victoria y como te envié en una ocasión el salmo 84 atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente irán de poder en poder y verán a Dios en sí y creo que tú eres ejemplo de que el cáncer no necesariamente es el final sino el comienzo de una nueva temporada y te felicito y me alegro de estar aquí contigo gracias gracias pastor se lo agradezco yo siempre digo que yo estaba en Noti 1 por la mañana con un debate tremendo acabamos de abrir el programa de radio y yo no sabía si hacer esto público o no dice que hago o sea tener esta duda me quedo mucha gente se reserva el diagnóstico y enfrenta la situación y me da con preguntarle pastor pastor no se vaya que eso es un minutito le quiero preguntar algo que usted cree con la condición que tengo lo debo comunicar lo debo decir o me lo aguanto con mi familia y él me dijo recuerdo claramente sus palabras me dice y tú te vas a cohibir de todas las oraciones que va a hacer la gente a tu favor todas esas bendiciones que la gente te va a tú te las vas a negar pero simplemente por no hacerlo público y yo ahí mismo tomé la decisión me convenció automáticamente así que le agradezco ese momento y ese consejo gracias para ti y para tu familia bueno nosotros somos parte de este pueblo maravilloso que te ama Jeremías 33 dice clama a mí yo te responderé clamaste y Dios te ha respondido y cáncer es un nombre pero el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre que se nombra y has vencido y te diste cuenta de lo valioso que es la vida y de cuánto te ama tu país por quien eres por tus valores por la persona maravillosa que te has convertido por lo sensible hoy estás cosechando de lo que has sembrado para tu país te amamos y siempre vamos a estar cubriéndote yo sé lo que es cáncer porque también lo viví lo sé y lo compartí contigo el testimonio para que supieras que se puede en el nombre de Jesús amén padre te has convertido en una bendición para este país porque fíjate yo creo que todos los que estamos aquí de una manera u otra pues sentimos muchas veces la división por pequeñeces pero desgraciadamente esas pequeñeces a veces tienen mucha fuerza y nos dividimos por cosas sin darnos cuenta que es en la unión en la que está la fuerza y en medio de toda tu esta aventura porque es una aventura yo tuve cáncer también te has convertido en una bendición para darnos cuenta que todos los que estamos aquí contigo y por ti le damos gracias a Dios por el don de la unidad gracias porque si estamos juntos lo estábamos hablando con la pastora Jesús dio mucha enseñanza hizo muchos milagros pero hizo una oración y una oración con mucha fuerza que sean uno para que yo esté presente y en este momento tú has sido signo de unidad para todo Puerto Rico y en ti hemos encontrado una bendición gracias y que la gente que nos está viendo rápidamente si tú tienes cáncer en el día de hoy créele a Dios por sanidad divina confiesa la palabra y ten esperanza que Dios te puede salir y hay testimonio de eso y yo soy uno de ellos gracias los quiero seguimos hablando nos vemos pronto déjenme venir hasta acá y bueno me dicen que tenemos que hacer una pausa obligatoriamente otra no podemos seguir corridos este Rubén hasta las ocho y media cuidado bueno tengo que hacer una cortita pausa pero regresamos con los médicos quiero un poco entrar en materia de que conozcan los médicos que trabajaron conmigo todo este asunto y al mismo tiempo empezar a hablarle esta condición y quiero contestar preguntas que ustedes tengan sobre este particular lo que pasamos este no fue fácil pero hay muchas cosas que contar bueno venimos rápido al regreso como el cáncer cambió la perspectiva de vida de Ferdinand hoy nosotros analizamos a Puerto Rico de una forma diferente a través de sus ojos que pasará vendrá más fuerte con la fiscalización y viene una sorpresa muy especial échese para acá él ni se lo imagina así que usted no se retire que regresamos luego de la pausa bueno regresamos aquí a jugando pelotas duras ya un poco más tranquilos después de pasar toda esta primera etapa que no fue fácil para mí pero quería aprovechar este espacio un poco para presentarle parte del equipo médico con el que estuve recibiendo todo el tratamiento y al mismo tiempo un poco compartir mi experiencia que la quiero compartir con todos ustedes al mismo tiempo las cosas que se pueden hacer que la gente no está haciendo un poco hablar del cáncer y de las múltiples formas de atenderlo está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez que es oncólogo hematólogo que es el que ha estado al frente de todo el proceso mío Jorge mi respeto ante ti y gracias por todas las atenciones son un grupo de médicos jóvenes el doctor está allá es el maestro de todos ellos este don Pablo pero tanto Jorge como el doctor Roberto Santiago como el doctor Henry González pues los estuve molestando todo el tiempo ¿verdad? porque esto es un proceso constante que uno tiene que estar hablando con ellos y ellos tres básicamente se encargaron Roberto Santiago tenía cargo todo lo que tiene que ver con la radioterapia el doctor José Santiago todo lo que tiene que ver con la dirección y la parte de la quimioterapia y entonces Henry González tenía la responsabilidad de controlar mi intestino que estaba hecho canto tú sabes imagínese por culpa de la quimioterapia estuve una semana hospitalizado y Henry ahí me ayudó muchísimo gracias a los tres presento también con nosotros a otro grupo médico que voy a presentar más adelante que también me han ayudado en otras áreas saludos a los tres y saludos a los demás médicos muchas gracias este tipo de cáncer que yo que yo tengo es un cáncer que tenía mejor dicho vamos a dejarlo atrás que tenía es un cáncer que es muy muy típico Jorge es muy regular tiene una prevalencia en la comunidad bastante común se ve mucho cada día se ve más y no hay edades aquí bueno la mayoría tendemos a verlo por encima de 30 años los jóvenes y usualmente es una enfermedad por encima de 50 por encima de 50 y tú has notado el tema del cáncer es un asunto le está tocando siempre hemos dicho que le llega a cualquiera pero tú lo ves en todas las edades en todas las edades esto no discrimina y Roberto definitivamente es algo que puede suceder a cualquier edad yo trato cáncer pediátrico también también creo que cuando estaba recién de radioterapia en el centro tratamos tanto a adultos como a pacientes pediátricos y es una cosa que en la medida que se hacen otros avances en la medicina las enfermedades cardiovasculares se han ido controlando y todo eso pues la gente vive más y estamos expuestos a la vida moderna que tiene quizás más carcinógenos que lo que había en un pasado así es que esto va a estar en aumento posiblemente y lo hemos ido viendo lo siguen viendo ustedes pues la gente vive más tiempo y está expuesto a un ambiente quizás menos saludable de lo que era en el pasado así es que el cáncer va a ser parte de uno de los problemas de salud principal yo decía que mucha de la gente seguida que yo anuncié que tenía cáncer muchos buenos amigos me dijeron coge un avión y vete de Puerto Rico vete a hacer los estudios allá vete a tratarte fuera de Puerto Rico yo se los di a ustedes los consulté eso está presente porque la gente en Puerto Rico mucha gente cree que no tenemos ni la tecnología o que no estamos preparados que no hay la medicina o que no hay las máquinas yo recuerdo que yo le pregunté a Roberto le dije Roberto las máquinas tuyas son nuevas son modernas o sea me van a dar están al día para yo coger el mejor tratamiento y me contestaste que sí que estábamos al día o sea no hay que montarse un avión e irse no para nada no no aquí hay excelentes médicos la misma medicina que hay allá es la misma de acá las maquinarias son las mismas el entrenamiento de la mayoría de los médicos en Puerto Rico viene de Estados Unidos así que no no está haciendo nada con viajar sí Roberto yo coincido con el doctor este hay casos extraordinarios para los cuales a veces hay que quizás recomendar opciones fuera de Puerto Rico pero para la inmensa mayoría de los casos aquí hay excelentes especialistas y excelentes recursos como medicamentos máquinas y verdaderamente yo diría que Puerto Rico en este momento está muy bien equipado para darle servicio a los pacientes de cáncer yo hay otro grupo de médicos vi a David Bernier no sé si se tuvo que ir pero Bernier y Henry que está aquí uno de los efectos secundarios que yo tuve en el proceso fue mi sistema de verdad digestivo se destrozó como lo dije varias veces y ahí fue que empecé a llamar a Henry a otro grupo de médicos y ahí empezaron a darme unas medicinas que me ayudaron tremendamente y también los efectos secundarios de los daños en la boca o sea las laceraciones internas y entonces llamé a David Bernier a ver si me daba alguna idea y me dio unos enjuagadores bucares con unas mezclas de medicamentos que fueron maravillosos y me ayudó por eso los quise invitar porque uno tiene que seguir buscando como paciente aparte de lo que le recomiendan los médicos que es muy bueno pero seguir buscando porque los efectos son múltiples en el cuerpo y quería reconocer que ellos me ayudaron muchísimo en todo eso Henry en el caso mío tú me decías me preguntabas todos los síntomas y empezabas a inventar y a buscar cómo solucionar esto eso fue como una pequeña receta de cocina porque dependiendo del síntoma pues el tratamiento y si tú también recuerdas cambiaron porque en un momento fue un tratamiento fueron unos síntomas que eran más intestinales y era más dolor más molestia y fue un tratamiento dirigido a eso y tú lo superaste y mejoraste y luego ya cuando cambió el tratamiento empezó la radioterapia fue una sintomatología completamente distinta y me dice estos medicamentos ya no me están funcionando porque esos medicamentos no es para eso es otra terapia y gracias a Dios pues ambas terapias fueron muy eficientes muy eficientes si en la última era una especie de reflujo o de verdera que yo le decía a Jorge que me salía y entonces me cogía toda esta área y me creaba un dolor terrible pero un dolor brutal Alex mira Ferdinand es bien importante que esto como se detectó Ferdinand fue un poco no tenía síntomas él se sentía una protuberancia en el área del cuello y Jorge lo chequea y muchas veces notamos cambios en el cuerpo o en la piel y lo ignoramos como no duele pues lo ignoramos Jorge también fue el oncólogo de mi mamá y mi mamá cuando llegó donde Jorge ya ella el dolor era insoportable que eso eso es bien importante que la gente esté cada cambio que tengan en su cuerpo consulten ella llegó con dolor ella ya cuando llegó donde Jorge son los casos distintos y estamos hablando de eso 2013 más o menos en el caso mío yo no tenía ningún síntoma o sea es porque me descubro la pequeña bolita que tenía ahí de grasa lo consulté a Jorge y como yo siempre digo o sea hoy eso fue como un día como hoy que yo le digo Jorge, Jorge me salió una cosita aquí y él viene y me toca y chequea y cuatro o cinco días más tarde ya yo tenía cáncer o sea me fui a hacer un estudio dos días después dos días después el resultado de escrito de cáncer ¿cómo es posible? pero entra a eso voy entra una pregunta o sea ¿cuánto rigor tiene que tener el ciudadano de a pie en cuanto a la medicina preventiva y en cuanto a los exámenes que se debe de hacer con regularidad? esa yo creo que es la pregunta que se debe de hacer una vez que el paciente por ejemplo pasa de los 50 años es recomendable que por lo menos una vez al año vaya a su médico primario que le va a hacer una batería de laboratorio una serie de estudios va a evaluar su intestino como puede ser una colonoscopía etcétera de laboratorio un buen examen físico y con ello la probabilidad de que se pueda detectar en una etapa temprana una malignidad pues es mayor el doctor Roberto Santiago ahorita mencionó que vivimos en un ambiente menos saludable y por eso vamos a ver un mayor aumento en los casos de cáncer ¿qué específicamente usted se refiere a un ambiente menos saludable que es lo que va a provocar o que es lo que está provocando ese aumento en los casos de cáncer? bueno me refiero a que en el pasado aunque de una forma muy humilde pero la gente vivía quizás en un medio ambiente menos contaminado las cosas hoy nos cobran adicional porque las cosas sean orgánicas pero en el pasado pues las cosas eran orgánicas porque venían de la hortaliza de los campos ¿verdad? y no se usaban necesariamente tanto pesticidas ni abonos porque eso vale eso cuesta así es que y lo mismo la calidad del aire que respiramos la cantidad de gente que gracias a Dios en Puerto Rico la ley para prohibir este fumar mejoró muchísimo pero antes de eso en Puerto Rico hubo un momento donde se fumaba muchísimo en los lugares públicos yo creo que además de eso mira que también dije que los avances en otras áreas de la medicina han hecho que las personas duren más y el cáncer en realidad en parte surge por una acumulación de mutaciones a lo largo de la edad así es que la combinación de ambas cosas va a redundar en más cáncer voy a terminar con el doctor Pablo Rodríguez que dirige nada más y nada menos que el centro de trauma le dije Pablo que nos escribimos varias veces en el proceso pero una de las cosas que quiero hacer ahora usted sabe que tengo un compromiso con el centro de trauma correcto llevo años detrás de eso y yo espero que pronto pongamos la primera piedra de eso pero entre las cosas que quiero ahora como misión nueva es conversar más a menudo con usted y con este grupo de médicos a ver cómo le hacemos la vida más fácil a la gente a los pacientes de cáncer cómo fortalecemos el centro comprensivo de cáncer también cómo logramos que los médicos tengan mejores oportunidades para servirle mejor a la gente ese debate lo voy a empezar por ahí para abajo hasta donde sea para que ya que he tenido esta experiencia podamos ayudar a los pacientes de cáncer de una forma mejor quisiera decir que hay tres enfermedades grandes que hay que atender o que son grandes en Puerto Rico cáncer cardiovasculares y trauma usted ha pasado dos de esas y fue nuestro paciente en trauma la voluntad y el buen deseo ha sido la diferencia así es que estamos contentos por lo tener aquí con nosotros y saber que Puerto Rico va a tener una persona que ha sido evaluarte en el manejo de muchas condiciones entre ellos la salud así que compromiso Puerto Rico el centro de trauma está ahí gracias lo quiero se los agradezco todo ese apoyo toda esa ayuda que me dieron toda esa molestia que les di a todos gracias quiero una pausa en regreso con el liderato político para hablar un poco del país y también hablar de qué se puede hacer a través de la salud con el liderato político de Puerto Rico venimos rápido Kimberley adelante en hora buena Ferdinand las emociones siguen a flor de piel y prepárese porque al regreso continúan las sorpresas como nuestros políticos reciben a nuevo Ferdinand deberían estar preocupados ya están en el estudio y usted tiene que ver su conversación pero antes paso contigo Margarita enhorabuena Ferdinand por tu recuperación y regreso al programa eso sí ahora tienes que tirar más curvas y cambios de velocidad porque lo tienes que coger un poco más suave que siga saludable muchas gracias gobernador no esperaba ese mensaje chévere tengo que tirar curvas y cogerlo más suave y más suave yo no puedo decir las bolas a 90 no las dejamos yo no puedo coger más suave sin duda alguna mira tengo un panel aquí espectacular que ojalá lo pudiéramos tener de forma permanente pero no puedo dejar pasarle dar las gracias aquí está Johnny Mendes el portavoz del PNB todavía está el expresidente de la cámara Carlos Vizcarrondo mi gran amigo hermano por ahí está Enrique el presidente de Claro está el comisionado de la policía de San Juan está Samuel Villafañe mi socio Emilio Colón el licenciado Edi López buen amigo Jorge Colbert que creo que también está por ahí Carlos Mercader Jerry Riva me dicen que hay más gente todavía ya mismo sigo mencionando el jefe de la policía que me entregó un obsequio lo más nítido hay un montón de alcaldes que con ellos vamos a hablar ahora en unos instantes pero presento este panel que me parece interesante y me alegra tenerlos aquí porque con ellos quiero estar en una conversación porque todos de alguna forma u otra dominan este tema tan importante de lo que me ha pasado a mí del tema del caseta la secretaria de la gobernación Noelia García secretaria gracias muchas salud gracias el alcalde de Bayamón don Ramón Luis Rivera alcalde muchas gracias por venir un honor y placer estar aquí mi amigo y hermano Juan Dalmau saludo gracias que bueno que estás de vuelta agradezco mi amigo y hermano Aníbal Seba Ovirá Aníbal un placer un placer abrazarte hoy gracias y una alcaldesa a quien aprecio quiero y que es sobreviviente de cáncer y que me enviamos unos mensajes muy bonitos por la mañana Julia la alcaldesa de Loíza gracias Julia por estar aquí conmigo ella tiene una experiencia no solamente con esto ella y su familia tus hermanas me contaste ¿cuántos son allá? ¿tú? mi mamá mi única hermana y yo las tres los tres han pasado por esta situación yo quería brevemente con ustedes un poco de reflexión podemos hacer más por este tema tú acabas de pasar por una situación con Piti que todos lamentamos tremendamente y debes haberte encontrado con un montón de retos en el proceso yo me lo encontré Juan lo vivió con su hijo tú lo viste con tu familia no se ve el caso de ustedes ¿verdad? con mi esposa con tu esposa o sea que todos podemos de alguna forma u otra contar alguna historia pero a lo que lo traigo el punto que traigo es ¿qué más podemos hacer para ayudar a los pacientes de cáncer a los sobrevivientes a la familia? costos medicamentos ¿ah? costos de este tratamiento los medicamentos el acceso rápido a los especialistas que siempre es un tema fundamental ¿dónde me atiendo? o sea son cosas que deberíamos chocar como gobierno ustedes que tienen para ver cómo podemos mejorarlo ¿no Elia? y Ferdinian precisamente yo creo que los servidores públicos por eso trabajamos incansablemente para asegurar que independientemente hay una enfermedad o no todos tengamos calidad de vida y nos estamos verdaderamente levantando de varias crisis que hemos atravesado pero lo primordial es asegurarnos que nuestra infraestructura básica funcione para todos agua, luz, telecomunicaciones esa es la base para la calidad de vida y nos estamos pelando las rodillas para que Puerto Rico eche para adelante sane y siga creciendo y desarrollándose la primera base para el fundamento de absolutamente todo son esas tres variables y los estamos atendiendo te voy a pedir que pongamos después te llamo y nos sentamos a hablarlo aquí el tema del centro comprensivo de cáncer hay muchas cosas que hacer por ahí todavía que después te hablo Ramón Luis y yo iría también un poquito más allá yo creo que con el cambio que está habiendo la población en Puerto Rico tenemos que ir pensando qué cosas podemos hacer qué cosas podemos cambiar para atender la población que va a estar en su casa porque el tratamiento de cáncer no es solamente en la visita al médico o al hospital es que después en la casa también necesitas cuido necesitas atención necesitas tratamiento necesitas tratamiento y necesitas personas que te visiten al hogar yo creo y tomando en consideración los cambios que está habiendo en edad la población la pirámide se está invirtiendo vamos a tener que ir a empezar a enfocar programas hacia esa área Juan mira como mencionaste cada cual ha tenido su experiencia yo creo que en términos generales tu vivencia es un recordatorio público actualizado de que tenemos que llegar en unos temas a un pacto de país aquí el tema del acceso a la salud tiene que ser de calidad y tiene que ser para todo el mundo yo te doy mi vivencia yo recuerdo Gabriel estuvo 45 días hospitalizado en el hospital pediátrico aquí en centro médico y luego las clínicas en ocasiones no había ni siquiera la crema para anestesiar la espina dorsal la espalda para hacer lo que son verdad los estudios espinales y los padres nos compartíamos esos recursos no por culpa de los oncólogos o las oncólogas no por culpa de las enfermeras hacían de tripas corazones pero los mínimos necesarios sin embargo había aseguradoras que debían 11 millones de dólares al pediátrico en aquel momento Chayán Martínez que era el presidente de la comisión de salud por iniciativa de una legislación que yo presenté se hizo la investigación pero es el tipo de cosa que se le tiene que dar la prioridad que merece y yo creo tú eres un ejemplo aglutinado aquí personas de múltiples partidos políticos ideologías políticas denominaciones religiosas origen social económico que caramba nos unen unos elementos que no hay por qué no echar palanca me encanta esa propuesta Aníbal bueno primero un turno de privilegio personal porque no te lo he dicho personalmente pero en medio de tu batalla y Pity dando su batalla tú estabas pendiente me estabas escribiendo y eso vale mira yo viví en esta etapa con Pity que obviamente el elemento de la familia su mamá murió cuando ella tenía 8 años de cáncer en el seno y su hermana murió cuando su hermana tenía 58 59 años de cáncer en el seno o sea que eso de que cuando están en el árbol geneológico de la familia pues eso eso está ahí dos experiencias primero en el hospital ella recibió una atención extraordinaria en el auxilio mutuo que fue donde siempre estuvo y en una ocasión estuvo en el hospital en el presby como le decimos el Oxford pero estar allí por tres semanas en la última etapa no hay la más mínima duda que hace falta enfermera a enfermeras y enfermeros o sea uno los ve allí y te decían estoy aquí pero estoy haciendo doble turno porque no hay y eso es un problema real que yo lo vi y recibiendo buen servicio o sea de verdad de calidad extraordinario pero estaba entonces hay un elemento que me sorprendió y ese no es de Puerto Rico es de todo Estados Unidos que recuerdo que se salieron en medio de su batalla salieron unas primeras planas de que estaban escaseando medicamentos de cáncer y yo te tengo que decir que yo pensé ah olvídate a mí me van a conseguir papito y lo que sea y en la última visita con su oncólogo que también el doctor Lozada estuvo extraordinario que él seguía buscando alternativas de nuevos tratamientos ahí nos dice bueno hay este no recuerdo el que fuera hay este tratamiento pero ese es de los que está escaseando obviamente nunca llegó la decisión de que sí le hubiera dado ese tratamiento así que no sé si hubiera aparecido no hubiera aparecido pero yo me quedé en shock o sea que el médico me dijera yo lo viví también hay un tratamiento a lo mejor tengo un tratamiento para su esposa pero a lo mejor ese no está en el mercado y eso no es un problema de Puerto Rico un problema de Estados Unidos y no sé si es mundial y esas dos experiencias pues las traigo porque lo del personal de salud en Puerto Rico se ha hablado mucho de los médicos yo lo viví con las enfermeras en los dos hospitales estaban sobrecargadas no tengo la más mínima duda de eso y nuevamente les agradezco públicamente extraordinario la labor de ese equipo que enfermeras están sobrecargadas y enfermeras oye y enfermeros hay un enfermero de primer orden ahí y pasé por la experiencia desde la falta de un medicamento en particular que estaba escaseando Julia bueno Ferdinand yo estoy bien contenta de estar aquí de ser parte de este panel de verte bien a cuidarte mucho nosotros lo vivimos la primera persona que le dio cáncer en mi familia fue mi hermana Nelly estaba embarazada de su niña embarazada de su última niña que hoy tiene 34 años y vi como mami se desvivió buscando para sus medicamentos porque nos pasa que si tenemos una tarjeta de salud tenemos acceso a unos medicamentos que en ocasiones ¿verdad? los que trabajamos no tenemos el dinero para ellos así que fue un trabajo de toda la familia a mi hermana le dio un cáncer linfoma le dieron unos meses de vida está perfectamente bien y la niña ya tiene 34 años luego le dio a mi hermana a mi mamá primero un cáncer sarcoma está viva está bien a mi hermana y luego me dio a mí ¿verdad? el cáncer del seno estoy viva y estoy bien y solo quería decir que la familia necesita mucho apoyo y se quedan solos en este proceso al principio llega mucha gente dispuesta a llevarte a las citas médicas pero llega un momento en que te vas quedando solo yo le doy gracias a Dios a la familia que tenemos ¿verdad? que pudimos trabajar con el proceso pero nos quedamos solos y hay que trabajar con eso también no se me vayan voy a hacer una cortita pausa sé que hay preguntas aquí yo también tengo preguntas vengo rápido tengo un grupo de alcaldes y quiero hablar con ellos también y creo que hay una sorpresita por ahí venimos rápido no se nos vayan Kimberly y a través de nuestra página de Facebook Ferdinante siguen felicitando Julia Figueroa Pérez dice es que el que tiene fe y vive con esperanza Dios no lo abandona nunca Ferdinand felicidades al regreso usted escuche bien llega un invitado de primer orden es ganador de 5 Latin Grammy ha venido ha vendido más de 30 millones de copias pero ¿de quién se trata? usted tiene que quedarse ahí conectadito para ver esto es Jugando Pelota Dura Caminando bueno regresamos ya estamos entrando casi al extraíning a las 8 de la noche bueno ya estamos las 8 son las 8 y 2 de la noche estamos entrando al extraíning sigo con este panel que algo voy a hacer con ellos antes de que se vayan para tenerlos aquí más a menudo pero incorporo a unos alcaldes importantes de Puerto Rico en esta misma discusión el alcalde de San Juan el alcalde de Caguas y también al senador de el senador Vargas Vidot que siempre está con nosotros entre la semana gracias a los tres por estar aquí los agradezco que bueno que bueno estar aquí y darte un abrazo querido hermano gracias 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 de verdad que se los agradezco quería incorporarlos a esta conversación que teníamos acá ¿verdad? ¿qué más podemos hacer? yo sé que tú estás desde el Senado haciendo muchas gestiones para tratar de que se le haga más fácil a la gente y a los médicos ¿verdad? pero también ustedes individualmente en su pueblo imagino que hay montones de visitas de gente buscando ayudas para medicamentos buscando ayudas para accesar a los hospitales ¿correcto? para enfermedades catastróficas buscando recursos económicos para atender condiciones ¿verdad? como esta que tú acabas de vencer la realidad es que yo creo que tenemos que continuar mirando esto desde una perspectiva más humana mirar el acceso a servicios de salud como un derecho nosotros en San Juan que tenemos el privilegio de tener un sistema de salud más allá de contribuir para asegurar los pacientes médicos indigentes pues obviamente hacer accesible esos servicios hoy día lo que estamos haciendo es llevar servicios por ejemplo a las comunidades también proveyendo mecanismos porque obviamente a nivel de salud pública en el municipio pues tenemos por ejemplo una unidad de hematología y oncología única en el hospital municipal aprovechar también la capacidad que por ejemplo en el caso de San Juan que es lo que se le conoce como una facilidad educativa tenemos siete programas de residencias pues continuar ampliando y permitir que esos servicios lleguen más al pueblo ciertamente hay que trabajar mucho con la prevención también verdad tú tienes yo tengo allá un centro 330 que se enfoca en alternativas de salud verdad como tú previenes no estamos exentos de que pueda a unos asuntos genéticos que tú sabes no podemos evadirlo pero ciertamente llevar los servicios un poco más cerca a la comunidad exactamente y la orientación y pues senador hay que compartir micrófono hoy porque somos muchos no no yo estoy estoy muy honrado de estar con estos dos compañeros me parece importante que sepamos algo que a lo mejor no tiene nada que ver con ciencia pero ningún calvario a nosotros y a nosotras nos debe llevar a una cruz nos debe llevar a la resurrección nos debe llevar a la redención y me parece que es importante que consideremos que muchos médicos en Puerto Rico llevan una carga innecesaria que debe de debemos de liberar a los hombres hombres y mujeres que están tratando de hacer lo mejor que pueden pero abrumados con regulaciones y con burocracias que no le permiten hacer la medicina que ellos quieren hacer tener una gran clase médica así que yo creo que es importante que centralicemos nuestros esfuerzos primero por la prevención porque ese es un modelo de salud pública y segundo porque nuestro sistema primario debemos de reconocer que está absolutamente fragmentado y que por lo tanto no podemos conseguir resultados uniformes debemos de trazarnos un plan de país donde las metas puedan ser medibles eso tenemos que poder lograrlo tenemos que tener una meta común entre todo lo que tú planteabas ahorita tenemos que tener una meta común en este tema sin duda alguna definitivamente orientación prevención educación es importante y lo hacemos todos los municipios pero estoy de acuerdo con el planteamiento de Dalmau que algo tenemos que hacer con la industria de los seguros en Puerto Rico yo creo que aquí hay que examinar cada dólar que se invierte del gobierno de Puerto Rico del gobierno federal en el área de la salud de verdad a donde es que llega y creo que si hacemos ese análisis vamos a descubrir que los últimos que reciben es el que provee el servicio y el paciente proyecto la burocracia 1270 bueno y si pudieran tuvieron la valentía para hacer eso yo estoy seguro que muchísimas personas tendrían mucha oportunidad de vida que en este momento vamos a dar mucho foro a esa discusión ahora bueno Kimber me dicen que tienes ahí una información importante vamos a ver que se trata así es Ferdinand es que tenemos unos amiguitos que quieren saludarte adelante el caballero de la salsa Hilbertito Santa Rosa Hilbertito Santa Rosa y también Jerry Rivas que está por ahí dando la vuelta mira como pusimos esto de gozar aquí Jerry Rivas de gran comuta bueno bueno tenerlo a ustedes dos aquí es un privilegio ustedes saben que yo los admiro los aprecio la gente no lo sabe pero almorzamos cada dos semanas algo así siempre cuando ustedes están en Puerto Rico y jugamos bastante pelotas y tenerlos aquí pues se los agradezco gracias esta sorpresa me encanta estamos contentos de que estés de vuelta le decía a mis compañeros ahí que esto es lo que te faltaba para para seguir este adelante hacer lo que te gusta lo que te apasiona ahora te voy a decir que se han hablado muchas cosas pero yo creo que tú la mejor definición la dio un colega fotoperiodista y me dijo bueno si Ferdinand hiciera un depósito hoy en algún banco con todo el cariño que el pueblo de Puerto Rico le ha brindado a él definitivamente se iba a convertir en multimillonario que usted bendiga cosas buenas y seguiremos jugando pelotas duras gracias muchos años y celebramos tu amistad y tu salud vamos a mandarle un saludo al jefe no bueno vengo aquí de parte de Rafael que estaba con él ahorita de mí vete para allá vete para allá vete para allá de parte de mis compañeros Rafael pues todo lo mejor siempre gracias el apoyo de siempre y la noticia se regó de que un caballo 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 jugaba y la bola se va y se va y se va y la bola se va se fue gracias lo agradezco ya lo veremos gracias de verdad un abrazo a los dos voy a hacer una corta pausa ¿verdad? y venimos rápido con más después de esta sorpresa tan buena de Gilbertito y Jerry un abrazo a Rafael y Tiel que está pegado ahí en el televisor viendo nuestro programa pausamos Kimberly y venimos rápido con más así es este programa ha estado espectacular y le invitamos a usted a que sea parte de la conversación y comente a través de nuestra página de Facebook jugando pelota dura que estamos leyendo por supuesto todo lo que están escribiendo y bueno al regreso durante varias semanas nuestros atletas puertorriqueños han puesto el nombre de nuestra isla por todo lo alto en los centroamericanos y hoy llegan a compartir con el cuarto bate en este programa especial de jugando pelota dura bueno estamos en la en la última entrada del juego y tengo un tema precioso para terminar pero por ahí está el pastor Edwin Rodríguez mi abrazo grande veo Mayrita allá Mayra Rodríguez también Emilio todavía está por ahí ¿quién más? Enrique Enrique tenemos mucho de que hablar oíste mucho de que hablar por ahí con la gente de Claro gracias a toda la gente buena que todavía queda bueno está Sara Rosario que se ríe sola porque es la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y viene acompañado de unos expertos unos triunfadores grandísimos oye felicitaciones que buenas noticias te has traído desde allá bueno mira aquí está el medallero vamos a ver vamos a ver aquí un poco la cantidad de medallas que ustedes han recibido 25 medallas de oro 27 medallas de plata y 44 medallas de bronce un aplauso esto es casi récord ¿verdad Sara? bueno es de los números más altos que hemos hecho en la historia de juegos realmente nosotros fuimos con la intención dos intenciones llegar a las 100 medallas por 4 no lo logramos superar las 20 de Barranquilla de oro se lograron 25 y ganamos 9 medallas más que la edición anterior así que yo creo que el país adjudicó que estos atletas brillaron por luz propia y se lucieron ante el mundo Sara qué bueno verte y qué bueno saber que el Comité Olímpico sigue haciendo grandes cosas para Puerto Rico pero ver tanta juventud representándonos a nosotros yo creo que eso es lo más importante el 67% de nuestra delegación fue a los primeros juegos centroamericanos y el 49% llegó al país con una medalla en el cuello wow y los que están con nosotros aquí ahora yo quiero que levanten la mano me digan el nombre y en qué se llevaron las medallas exacto vamos a empezar contigo mi nombre es Caleb Tirado soy de la disciplina de boxeo y traje medalla de bronce medalla de bronce en boxeo buenísimo cuéntame tú mi nombre es Denis del Valle buenas noches tengo medalla de bronce con el equipo de bolígol masculino bolígol masculino muy bien Kidai Chalópez levantamiento de pesa medalla de bronce muy bien cuéntame buenas noches mi nombre es Yari El Soto Torrado y estoy con atletismo y mi evento es el décalo y terminé bronce bronce también pásame el micrófono a los que no tienen para que puedan decir su nombre ah todavía tiene el micrófono ok perfecto Ricardo López lucha olímpica estilo greco plata plata ya ya buenísimo tremendo yo te vi un video ahí cuando estabas luchando ahí estás sólido estás sólido cuéntame tú Alice Beth Félix de atletismo dos medallas de bronce una en salto en algo individual y otra en el éstalo dos medallas de bronce wow qué se siente coger la medalla coger la medalla cuando te llaman coger la medalla qué se siente deben ser unas emociones tremendas pues verdad la felicidad que uno siente cuando uno coge una medalla representando a Puerto Rico cuando uno tiene ese nombre en el pecho pues es una felicidad que uno siente tanto por uno como por un equipo de trabajo que uno tiene detrás verdad así que sumamente orgullosa y sumamente agradecida por el apoyo que Puerto Rico me ha brindado exclusivamente del comité olímpico porque nunca nos faltó nada en San Salvador gracias a un equipo de trabajo que nos llevan así que es una emoción bien grande Alice Beth viene de ganar dos medallas en Barranquilla o sea que ya no es rookie ya fue a Barranquilla ganó sus dos medallas de bronce y cinco años después revalidó nuevamente con medallas de bronce en el caso tuyo cuando tú subiste a coger tu medalla hubo un compañero boricua que cogió medalla de oro ¿correcto? así mismo o sea que tú escuchaste allí la borinquenia en un momento determinado si no se te pagan los pelos o no se pagan los pelos ahora claro en podio poder este batallar para estar ahí con mi compañero y no solamente nosotros por nosotros dos que entrenamos juntos pero por nuestra isla nuestro equipo y es un orgullo y eso es más alto que cualquier medalla primero felicidades Sara y a toda la delegación de Puerto Rico ¿qué próximo evento están trabajando y que los puertorriqueños debamos estar tan cerquita como en 100 días comienzan los Juegos Panamericanos esto es un ciclo que realmente en 14 meses se va a Juegos Centroamericanos Panamericanos y la clasificación de los Juegos Olímpicos que son el próximo año en París y están preparándose así que estamos a todo vapor tomándonos un receso ¿verdad? un poco de dos tres días ya mañana saben que tienen que comenzar los entrenamientos full porque realmente la competencia va a estar dura estamos muy motivados ellos entienden ¿verdad? ya saben en qué lugar están en la región así que de los Juegos Panamericanos también esperamos una buena cosecha con intenso el entrenamiento que tienen que hacer ustedes wow bueno Alibé yo y a él Alibé nos miramos yo hago al esta lo que son ocho eventos dentro del atletismo y al hacer beca lo que son diez así que mira y yo tengo una preguntita sobre otro tema ¿cómo encontraron el país? ahí es famoso país de Bukele ¿cómo lo encontraron? mira yo tuve la oportunidad de estar como jefa de misión en los Juegos de San Salvador en el 2002 21 años después de verdad que el país ha mejorado mucho y en los últimos años ¿verdad? con la presidencia de Bukele que ha tenido sus virtudes y sus defectos y sus críticas a nivel mundial veo un San Salvador creciente con una economía fluyente las personas muy educadas seguro un lugar sumamente seguro en cualquier lugar en las calles en el centro comercial o sea lo que ellos lo que hacen tres años no tenía la ciudadanía como tal es lo más que aprecian hoy día así que por eso la popularidad del presidente Bukele está donde está Sara si me permites preguntarle a tu grupo porque es que no voy a poder ir sin preguntar ¿qué sienten ustedes y cómo se sienten de llevar a Puerto Rico en el corazón pero de representar a Puerto Rico donde quiera que ustedes vayan ¿quién me dice algo? más que nada orgullo porque cuando uno sale a sus respectivas competencias uno va solo uno va con otra gente que está atrás que te está respaldando desde todo el pueblo hasta tu familia tus entrenadores o sea es algo indescribible es cuestión de uno sacar la cara por todo el mundo bien que bien mira aquí hay casi un miembro del comité olímpico honorario Connie Varela tú sabes que el representante Connie Varela no falla Connie para un momentito un segundo estuve con nosotros en San Salvador llegó los otros días tú estuviste con ellos y aunque ve también ese micrófono acá un segundito aunque tú siempre me bajas y estás pendiente a todo lo que tiene que ver yo soy un viajero frecuente para los deportes y los pago yo gracias Connie por estar aquí te agradezco déjeme decirte que la política se hace pocos amigos y este es uno de los pocos que yo he hecho en la política y eso es así es verdad es verdad gracias gracias bueno por ahí está Paco Paco Rodríguez el hombre de los números Paco mañana vamos para radio hablar un ratito ahí un ratito contigo y también está el doctor Carlos Díaz por ahí mi abrazo mi salud el presidente del colegio de médicos gracias bueno y a todos ustedes felicitaciones éxitos que sigan cosechando triunfo gracias siempre pausamos y regresamos por la última entrevista gracias Ferdinand y de hecho le invitamos a que sea parte de nuestra encuesta claro en la que preguntamos que medalla usted le daría al equipo de Puerto Rico y los centroamericanos así que usted no se retire porque todavía queda muchísimo más de este programa siguen llegando los invitados de primer orden pero antes paso contigo Margarita bueno necesitamos una hora más para poder a Alex y a todos a toda esta gente buena esta jefe de la policía con nosotros gracias usted siempre muchas bendiciones el positivismo tuyo ejemplo para aquellas personas que me hacen cáncer gracias a tu actitud sé que muchos te van a beneficiar por eso y desde acá te digo que el compromiso con la policía de Puerto Rico y para que se sigan esclareciendo los casos y se sigan echando para adelante conseguir los recursos siempre sigue aquí presente y tengo buena gente el doctor tengo también al presidente claro enrique felicidades en nombre de todo claro gracias muchas gracias te lo agradezco y gracias por todo el apoyo los mensajes que venían consistentemente de parte de todos ustedes lo importante como siempre todos somos pacientes y la salud lo más valioso que tenemos la atesoramos y gente como tú la que necesitamos poner contigo fue que dijimos que había una crisis en Puerto Rico este fue el primer programa y todo el país se ha movido detrás de ti en esa crisis a resolverla muchas gracias y esperamos esa esperanza y yo puedo hacer ese líder gracias gracias estaba mi pana pastor mi cariño siempre sabemos y esta no va a ser la última seguimos para adelante muy bien vamos a incorporar a la familia y los que faltan allá está mami está sabieta france están mis nietos todos por allá pero gracias la verdad que quiero aprovechar este espacio final Paco Paco muchas gracias cuando el doctor me dé visto bueno la dejas enfriando pero quería aprovechar estos segundos finales primero para bueno cejar con un abrazo grande a todo Puerto Rico por el apoyo que nos ha dado mañana vamos a seguir por aquí no me ha doido la garganta no sé si es la adrenalina está como nuevo está como nuevo pero también quiero anunciar mañana comienza el radio en Noti1 ya voy a estar con Alex y con Carlos Mercadero si está por ahí todavía Carlito y agradecerle a todos ustedes a Margarita a Carlos a mi socio Emilio Colón que está por ahí también a todos a Kimberly a todo a todo el equipo a Silmaría a Denise a todos a todos combate hermano mira ahí está ahí está el padre ahí está combate el padre nos vemos mañana gracias a Teleoncia a todos a todos a todos